Música Nos encontramos en una nueva edición del programa de energías renovables de Fundación YPF. Las personas que visiten el aula móvil van a poder conocer con un código QR todas las herramientas que están dentro del aula. Vos pones la tablet y te muestra un montón de cosas con mucha información sobre cómo economizar energía en tu hogar y demás. Entonces aprendes pero jugando, está muy bueno. En uno de los lugares había una casa que te dejaba ver cuánto consumía cada electrodoméstico. Y bueno, eso también te ayuda a saber qué cosas usar más o menos. Y además van a aprender sobre energía eólica y energía solar. Además de aprender cómo a través del sol y del viento podemos abastecernos de energías limpias. El precio es muy didáctica y innovadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!